¿Planeas migrar y quieres hacerlo de forma legal y segura? Entonces no te pierdas el siguiente informe, porque te brindaremos 5 consejos para aterrizar en el país de tus sueños sin ninguna pesadilla en el camino. Primero es importante responder a estas interrogantes. ¿Por qué quieres mudarte? ¿Estudios? ¿Trabajo? ¿Reagrupación familiar? A partir de esto, empieza a recabar información sobre las oportunidades que ofrecen los países que has mapeado. Empezar a buscar un lugar con empleos de mayor demanda y formaciones académicas acorde al mercado laboral es una buena idea. Segundo, ahora que ya sabes el motivo de tu viaje, calcula cuánto dinero necesitas para no pasar apuros. Ten en cuenta los pasajes, el hospedaje, el chequeo médico, la comida, la diversión y el turismo. Pon interés también en el tipo de moneda local y los cambios económicos a nivel global. Tercero, la documentación. Es quizá la parte más estresante del proceso, pero tranquilo, organízate y verás que todo fluirá de la mejor forma. Aquí es fundamental que a partir del propósito de tu viaje, consigas el pasaporte, la visa y todo el acervo documentario para pisar el extranjero sin temor a la deportación. Cuarto, los idiomas y la cultura de tu próximo destino. Es importante que te prepares lo suficiente para poder entablar diálogos fluidos con las personas sin lugar a malentendidos. Aquí es recomendable llevar cursos si son necesarios. Empápate de las costumbres de la comunidad donde irás. Averigua cuáles son las festividades, reglas o prohibiciones para evitar cualquier tipo de problema involuntario. Y quinto, prepárate emocionalmente. Estarás un buen tiempo lejos de tu familia, amigos y de todo lo que amas en tu hogar, lo cual te afectará. Empezar en un nuevo país no es nada sencillo, pero bastará un tiempo para que te acostumbres a tu entorno. Muy bien.